y expulsaron del país a un ciudadano israelí que protagonizó un episodio de usted no sabe quién soy yo en Cartagena. Se trata de Golan Ben Baruch, quien en compañía de tres amigos insultó a unos policías que les llamaron la atención por consumir marihuana en una de las playas del Laguito el pasado mes de abril. El hombre fue capturado en Bogotá, ciudad a la que llegó para evadir a las autoridades mientras intentaba renovar su visa. La medida de expulsión impuesta por Migración Colombia al ciudadano extranjero le prohíbe el ingreso al país durante cinco años. Prácticamente le estamos diciendo al mundo entero y a los colombianos y a los extranjeros que vienen a Cartagena o que vienen a cualquier parte del territorio que aquí nadie viene a hacer lo que le da la gana, que aquí se tiene que comportar de acuerdo a cómo están nuestras normas y nuestras leyes y de lo contrario pues o tienen una cárcel en el territorio colombiano o la expulsión de nuestra patria.